Ya apareció el Halloween aquí en la Walmart En todos los disfraces que están vendiendo Está suave este Ya Ya pusieron para celebrar Ahora sí Oh mira que bonito está este ¿Es que era de verdad? Hola Yo vengo por una careta Pero pues me topé con esto I want to show you something Oh ¿Quién te quedó? ¿Quién te quedó? así sin filtros miren ya me terminaron de hacer la limpieza facial si se mira un poquito roja la cara me acaban de poner una crema de pepino esta es para que no tenga la cara hinchadita ahí se mira aquí en la sesión de limpieza faciales ahora a la noemí pues me gustó se los recomiendo mi cuñada diana hace estas limpiezas yo luego les pasó el link de su página para los que dan información se los recomiendo 100% recomendado ven conociendo la casa de mi cuñada qué bonito está a ver dónde está la cocina la cocina y ahí está mi cuñada estaban comiendo ya por solito al que cumpleaños ahora acá está el otro cuarto está un poquito retirado pero está muy bonito hola hoy es domingo ya mañana inicia la semana ya los tenía un poquito abandonados perdón que no haya tenido chance de firmar lo que más que he tenido mucho trabajo gracias a dios perdonen por mi cabello es que me lo acabo de secar me lo acabo de secar y ahorita me lo voy a aprovechar a les quería comentarles que estoy usando este tratamiento se lo compré a mi cuñada nancy es para calmar el frizz pero es cuando ya te planchas el cabello te lo tienes que poner cuando está mojado llevo dos días usándolo todavía no sé cómo me está yendo pero yo siento el cabello muy suave cuando me plancha el cabello hay también lo que les quería mostrarles esta blusa es de friends fue la última compra que hice cuando fuimos a calés y con mi familia y yo antes de que empezara lo de la pandemia y que cerraron las fronteras dicen que para finales de octubre pero pues ya ya no se sabe pero por el ruido de allá atrás pues mi esposa está escuchando música bueno voy a aplacharme el cabello y nos vemos un poquito más tarde oye quiero estar contigo el resto de mi vida a mí no me estés amenazando bueno amigos ya llegué ya es muy tarde es de noche ya me voy a preparar ahorita para acostarme mañana voy a trabajar y pues que les platico pues nada estoy así que en mente blanco así ya sé que les iba a platicar estoy pensado en hacer un vídeo sobre el uso de las mascadas a mí me gusta mucho usar las mascadas y las bufandas pero solamente es un vídeo pensado todavía no es algo oficial quizá la mejor en las historias en instagram para los que me siguen lo voy a anunciar pero todavía aún no es no es oficial bueno pues ya empezó la hora de la cena miren los niños aquí están comiendo su que están comiendo la comida comida terminándole los opinión que no corta muy bien no salían todos enteros ahora de la cena todos y mi soda que no puede faltar hechas por mi suegra provechito hoy es miércoles estoy aquí adentro de la plaza san pedro este lo que he estado viendo es que muchos locales en la comida no respetan la zona distancia todavía hay mucha gente junta aquí adentro de la plaza san pedro aquí adentro de la plaza san pedro vamos a ver qué vemos en lo que vienen por mí se van a atarrar un poco vamos a ver qué vemos en lo que viene miren esto es para el baño porque son las ojojitas se veía padre esto cómprame uno wow lentes aquí ponen un espejo pero se pone que no deberían ni siquiera de medir por la sana distancia una distancia un 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 un